Pueblo querido, pueblo de mis amores Vengo a casarte con todo el corazón Porque te quiero y te adoro con el alma Porque tú eres mi más bella ilusión Patria querida, mi tierra igual te ve Yo te venero con alma y corazón Porque tú eres la cuna y el abrigo Ser de este suelo es una bendición Igual te ve, igual te ve Tierra querida, mi tierra igual te ve En este día brilla nueva esperanza Y un canto nuevo que Dios a ti te dio Este recuerdo un hombre lo ha dejado Hombre sencillo de gran aspiración Quiso dejarte sus velas estampadas Y que con gusto a ti vino a servir Es progresista tan digno y generoso Con su entusiasmo nos vino alentar Y por sus artes siempre ha compartido ¡Suscríbete! Pepe, igual Pepe, tierra pelina, mi tierra igual Pepe, en este día brilla nueva esperanza, un canto nuevo que Dios aquí te dio. Pepe, igual 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 Pepe, Puesto a dar por ti la vida, porque te quiero, en mi adoración. Tierra bendita, de ti ya me despido, pero te dejo aquí mi corazón. Y nunca olvides que siempre te queremos, pueblo adorado, mi lindo, igual te ve. Igual te ve, igual te ve, tierra querida, mi tierra igual te ve. En este día brilla nueva esperanza, un canto nuevo de Dios y de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!